Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar precisamente del nuevo Lamborghini Huracán Evo Spider y como dice el título de este artículo destape a toda velocidad bueno la renovada y perfeccionada versión del actual modelo Huracán recibe una versión convertible que se ha destapado antes del inicio de la próxima edición 2019 el salón del automóvil de Ginebra y bueno mantiene todo su carácter con el motor V6T 640 caballopotencia pero con una capota con un capó de lona capaz de desaparecer en 17 segundos y bueno como sabemos Lamborghini es otra de esas marcas que no ha querido esperar el inicio de la próxima edición del salón del automóvil de Ginebra en 2019 para mostrar algunas novedades al menos con esta esperada versión de Spider del Lamborghini Huracán Evo la renovación del super deportivo V10 de la marca de Santa Gata Bolognese bueno este Huracán Evo Spider mantiene el aspecto de su hermano la versión Coupé con estética de con estética marca de la casa aún más agresiva que lo hace parecer una versión performante y bueno lo que es realmente sorprendente para que para que no deja de ser la versión base actual del Huracán y bueno es la parte trasera donde se ve el habitual cambio de la cubierta del motor que ahora esconde completamente el motor V10 de 5,2 litros pero que encaja muy bien con el diseño actual del resto del auto por supuesto esto sirve para esconder una capota de lona con su respectivo mecanismo que permite destapar al auto italiano en unos 17 segundos a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora y bueno esto obviamente implica un aumento de peso aunque los ingenieros de Lamborghini se han ingeniado para que el incremento sea poco frente a los 1422 kilos del cupé la versión Spyder pesa 1542 y bueno no obstante la potencia del motor V10 se sigue manteniendo en unos generosos 6,640 caballos de fuerza y un par máximo de 600 nm a través de una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades envía potencia a las 4 ruedas para hacer posible una aceleración de 0 a 100 en 3,1 segundos el cupé bajaba hasta los 9, la versión cupé bajaba hasta los 2,9 segundos y una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora ya que en esta ocasión bueno si se comparte con su hermano de techo duro y bueno no obstante la mejora con respecto al huracán convertibles anteriores palpable según los italianos este EVO cuenta con 5 velocidades más downforce que su versión anterior gracias a detalles como el nuevo parachoques y splitter delantero al igual que el trasero que ahora alberga dos tubos de escapes en una posición más alta lo que permite liberar la zona difusor para mejorar su eficiencia este modelo va a llegar al mercado en la misma primavera de Europa con un precio que parte de los 202.437 euros antes de impuestos bueno algo así como algo así como algo así como un millón de un millón de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau